¡Apártate del camino! ¡Apártate del camino! Suena mi guitarra Y suena mi guitarra Y en el hallín abajo Y una noche muy clara Un lujo en el balcón Una sonrisa en tu cara Y una sonrisa en tu cara Que te canto canciones Cuando oísta mi alma La luna no quiere Que te deserenar La copio la luna Y nube se contro Ya ha bajado su luce ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! Y hasta mentira Parece tanto como me quería Tanto como me quería Tanta mentira Parece tanto como me quería Y hasta mentira Parece tanto como me quería Tanto como me quería Y ahora paso testimonio Te abre suerte todo un día Y ahora paso testimonio Te abre suerte todo un día ¡Ay, ve, te río! ¡Jórenme al aire! ¡Ay, roja de tu voz! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya pa' casa Que anochecío Que anochecío Vámonos ya pa' casa Que anochecío Vámonos ya pa' casa Mi alma Que anochecío Que anochecío Que anochecío Que anochecío Y pa' que el aire sanó Mi alma Vamos a rocío Vamos a rocío Vamos a rocío A pagar la promesa Que anda Que prometío Que prometío ¡Eso es! ¡Vámonos para la última! Anda y déjame que siga Los senderos de lamento ¡Vale! Los senderos de lamento Anda y déjame que siga Los senderos de lamento Anda y déjame que siga Los senderos de lamento Pa' buscar bananciales Pa' mi corazón de viento Pa' buscar bananciales Pa' mi corazón de viento Los senderos de lamento Los senderos de lamento Los senderos de lamento Gracias.